Vean qué cosa tan hermosa. ¿Para qué la usaría yo? Para una salidita, una cena, una ida con las amigas. Súper buena calidad y muy buen precio. Y aparte, les voy a dejar aquí un código de descuento que les va a servir a ustedes para comprar la bolsa para esta Navidad.